Es más video, 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 ahora video, ya está, ¿estás listo? Hola, papá, mira, una vuelta, una vuelta, aquí, mira, aquí, 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 sí, papi, fúfame, momento, momento, una vuelta, dos, ¿cómo se llama? Yo hago, una vuelta o dos, o tres, o cuatro, o cinco, dos vueltas, muy bien, a ver, cuento, uno, dos, tres, una vuelta, muy bien, una vuelta y otra, y otra vuelta, uno, dos, tres, otra vuelta, muy bien, bravo, muy bien, uno, dos, tres, cinco, cinco vueltas, muy bien, a ver, cinco vueltas, espera, uno, dos, tres, tres vueltas, muy bien, a ver, tres vueltas, a ver, dos, te faltan, 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 Muy bien, muy bien. A ver, una, una vuelta y otra vuelta. Mira. Sí. ¿Qué es así? ¿Cómo es así? Así hago, así. Tú, Magi, así hago, así. Así hago. Claro, así. ¿Parte, ¿sí tú, me? Sí. Muy bien. Bravo, Alicia, bravo. La has hecho muy bien. Muy bien. Eh, ¿qué es así? De nada. De nada. ¿Lo metemos a YouTube? ¿Lo metemos a YouTube? Muy bien, ok. Dile, hola, YouTube. Hola. Hola, YouTube. Hola, YouTube. Dile a YouTube cómo te llamas. Hola, YouTube. Yo me llamo Alicia. Yo me llamo Alicia. Ya, pero tienes que decir, hola, YouTube. Yo soy Alicia. Me llamo Alicia. Hola, YouTube. Hola, YouTube. Hola, YouTube. Yo soy Alicia. Yo soy Alicia. Ya, pero dilo. Hola, YouTube. Yo soy Alicia. Hola, YouTube. Yo soy Alicia. ¿Y cuántos añitos tienes? Eh, más allá. ¿Cuántos añitos tienes? Dile. Ocho. Ocho añitos. Muy bien. Bravo. Bravo. Muy bien. Hola. 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 Bravo, Colin. Bravo. Proba. A ver, salta, salta, salta. 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 Muy bien. Salta, salta conmigo, salta. Salta, salta conmigo, salta. Muy bien, muy bien, Colin, muy bien. ¿Quién canta conmigo? ¿Quién canta? Salta, salta conmigo, salta. A ver, canta, Colin, canta. Salta, salta conmigo, salta. A ver, canta, canta. Canta. Canta, Alicia, canta. Salta, salta conmigo, salta. Salta, salta conmigo, salta. salta conmigo salta conmigo salta conmigo salta conmigo salta conmigo a ver cántala cántala les ya se ponen los zapatos allá allá arriba muy bien y como se canta salta conmigo salta conmigo salta conmigo salta conmigo salta salta conmigo salta Mira como abajo de allá arriba Pero sin caerse, cuidado Sujetarse bien y cuidado No quiero que se caiga nadie Muy bien Muy bien Perfecto, perfecto, perfecto Muy bien Bravo Y ahora Colín, ahora Colín Ahora va a bajar Colín La has hecho muy bien, Alicia Dame cinco Muy bien, bravo Muy bien Te quiero Tú quiero mucho, yo también te quiero mucho Te quiero mucho, 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 mucho Te quiero mucho Te quiero mucho, papá Yo te quiero mucho, Alicia Corazón Mira dónde está Colín, mira Arriba del todo Papá, un beso Mira cómo baja, como un mono Papi, un beso Un beso Ay, 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 muy bien, Colín Bravo, bravo Bravo, la has hecho muy bien Mira, 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 mi Sí, a ti Sí Ok Mira Mira, mira Mira Mira, papá Mira Mira Ya, ya Ya ¿Dónde está, Alicia? ¿Dónde? Ahí está Ahí está Ahí está Sube, sube conmigo Sube Mira Uno, dos, tres Baja conmigo Baja Baja conmigo Muy bien Perfecto, perfecto, Alicia Bravo Muy bien Muy bien Muy bien Dame cinco Dame, dame, dame Dame cinco Dame cinco Dame cinco Dame cinco Así Te quiero mucho Te quiero mucho Un beso, beso, beso Un beseto Un beseto Perfecto Te quiero mucho, 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 mucho Te quiero mucho, 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 papá Muy bien. Y yo te quiero a ti, Alexa, te quiero mucho, 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 mucho. Y a Colleen también le quiero mucho, 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 mucho. Te quiero mucho. ¿Qué hace, Colleen? ¿Qué hace? Papá, es el Dramsdrag. Papi, es el Dramsdrag. Ah, Colleen macht das so, sie hat den Knoten reingemacht. Aber hol beide, hol beide, heb sie beide. Ja, dann sind sie fest. Obwohl, das geht auch so nicht raus, das ist fest. Ist auch so fest. Alesia, heb sie mal schnell. Heb sie mal schnell. Honey. Wie du. Zieh dich hoch, zieh dich hoch. Oh, jetzt, wirklich. Ich suche ein bisschen so. Heb sie, heb sie, heb sie runter, heb sie. Alesia, heb sie runter. Bevor sie runterfliegt, heb sie runter. Oh. Heb sie. Heb sie jetzt. Los. Wer kann jetzt mich selber? Was ist, ich bin sauer, was heißt es? Hey. Was heißt, ich bin sauer? Hey. 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 Nimm mal, Colleen, nimm mal. Nimm mal. Ja, nochmal so, ne? Dann weinst du wieder. Also, ich bin mal. Ich bin mal. Untertitelung. Diemげen. Ich bin mal.